La verdad que sí, porque mucha gente me dice ¿Cómo puedes andar con un chico de 19 años? Tú mereces un hombre de tu edad, un hombre más grande Que cabrón, mamón, pero la verdad es que Tiene unos sentimientos que no he conocido Que no he visto ni he conocido en ninguna otra mujer Luna, hoy ha estado con infinidad de hombres Puede que tenga una enfermedad, o sea, no tiene sida ¿Qué se siente? Besar a una mujer que le ha mamado la verga a casi a todo México Bueno, gente, eso dice Pito grande